Recordarte es algo que me duele pero me fascina Siento que estoy perdiendo la vida Como no tener tu sonrisa No sentir cuando me miras otra vez Me quedé pensándote con la mirada perdida Esperando tu llamada perdida Me acuerdo que te dediqué más de una canción Estando sentados en el fondo del salón Compartiendo los audífonos tomados de las manos Cuántas veces me dijiste a veces siento que te amo No puedo creer que todo esté borrado en tu perfil Es como si de repente pa' ti dejé de existir Me bloqueaste en todas partes para no saber de mí Y a pesar de ser así yo no dejo de hablar de ti De tus ojos, de tu risa, tu perfume, Carolina Herrera De temerte encima pidiéndome que siguiera Dentro de tu cuarto con tu papá caminando afuera Son las cosas que recordaré hasta el día que me muera A pesar que tú más nunca me quieres mirar Cuando lo hicimos en la playa, ¿cómo se te va a olvidar? Fue la despedida que me diste sin avisar Tuve el presentimiento de que íbamos a terminar Recordarte es algo que me duele pero me fascina Siento que estoy perdiendo la vida ¿Cómo no tener tu sonrisa? No sentir cuando me miras otra vez Me quedé pensándote con la mirada perdida Perdida Esperando tu llamada perdida Mirando al infinito con la cara de tonto Fingiendo una sonrisa Imaginarte ahí recostada Desmaquillada me tranquiliza Botellas y manchas de ceniza Intento olvidarte deprisa Pero fallé cada vez Fui imaginándote bailando en la brisa Así nomás te fuiste Ni las gracias me diste Partiste y me diste la cara de triste Te lo tomaste a chiste En mi corazón pisaste No pienso ser tu mártir Pero ¿por qué lo hiciste? Puede ser por mi bacha de vago O porque soy un loco adicto al trago Porque le meto demasiado cor a lo que hago Simplemente porque tu vida cara no pago Recordarte es algo que me duele pero me fascina Siento que estoy perdiendo la vida ¿Cómo no tener tu sonrisa? No sentir cuando me miras otra vez Me quedé pensándote con la mirada perdida Perdida Esperando tu llamada perdida Esperando tu llamada perdida Recordarte es algo que me duele pero me fascina Siento que estoy perdiendo la vida ¿Cómo no tener tu sonrisa? No sentir cuando me miras otra vez Me quedé pensándote con la mirada perdida Perdida Esperando tu llamada perdida 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 Gracias por ver el video.